Bien, ahora te voy a pasar una serie de imágenes. Te enseñaré a reprimir tus emociones y así serás imperturbable y brillante. Recuerda, Pinky, no importa cuán trágicas y deprimentes sean estas imágenes, no debes reaccionar. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero nunca tenemos un descanso. Esto es más fácil que abrir un cierre cerebro. Bien, Pinky, ahora aumentaré los estímulos emocionales. ¿Qué está pasando? El agua de sus pulmones está saliendo. ¿Cómo? ¡No! ¿Qué está haciendo? Ella intenta unirse con el mar, pero es algo que nunca se podrá deshacer. Se perderá para siempre. Debemos detenerla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nia? ¡Nia! ¡Espera! ¡Wow! El cerebro tenía mis esperanzas puestas en ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que ser fuerte, Pinky. No te rindas. ¡Nia! Así se hace. ¡Sí! ¡Sobre que lo lograras! ¡Nia! ¡Lo hiciste! Vamos a tener que acostumbrarnos, pero encontraremos la forma de volverte a la normalidad. ¿De vuelta? ¡A la normalidad! Ya sabes, la antigua tú. ¿Normal? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Lo escuchas? ¿Escuchar qué? El mar es tan fuerte, tan poderoso. ¡Oh! ¡Es muy deprimente! ¡Narp! ¡No puedes rendirte! ¡No aguantaré mucho tiempo! ¡Debo dejar de hablar como los indios de la televisión! ¡Ahora prepárate, amigo! ¡Aquí viene lo bueno! ¡Nia! Lo siento. Es difícil mantener esta forma. ¿Cómo? ¿Cómo que forma? ¡Eso es lo que eres! Lo que era. Sí. Debo irme ahora. Los recordaré. ¿Recordar? ¿Pero de qué estás hablando? No irás a ningún lado. ¡Concéntrate, Pinky! ¡Decate! ¡Espera! ¡Sé todo un hombre como él en Augusta! ¡Debes concentrarte! ¡Debes hacerlo! ¡Tienes que volver! ¡Ven! ¡No! ¡No me dejes! ¡Vaya! Esto es... como... ¡Papá! Pinky, mira. Mi rostro tiene goteras. ¡No son goteras, cerebro! ¡Estás... ¡Estás llorando! ¡No! ¡Tras! ¡Claro que no! ¡Soy Nia! ¡Soy el mar! ¡Somos solos! ¡Nia! ¡Yo! ¡Te amo! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve! ¡Nia! Son mis amigos. Todos ustedes. ¡No! ¡Oh! ¡Está bien, cerebro! ¡Nadie resiste un artificio tremendamente manipulador con música apasionada! ¡A excepción de su hache negro! Gracias.